Yo creía que tú me adorabas, me jurabas que tú me querías Fue así que te robaste mi alma y te alejaste de mí Porque existe alguien más en tu vida Ojalá no te cause una herida y te mientan como tú mentías Mentiras, mentiras tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras, me ahogaste con tu hipocresía Mentiras, fingías tan solo mentiras Me dejaste el alma partida, que no te lo cobre la vida Hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Que nadie me ha mentido como tú, que nadie va a quererte como yo En mi corazón quedan los besos falsos de tu amor Que me quede aferrando la ilusión Ojalá y nunca te castigue Dios Mentiras, mentiras tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras, que no te lo cobre la vida Me ahogaste en un mar de mentiras, que no te lo cobre la vida Por Dios que me amabas, tus mentiras hirieron mi vida Todo el día escribías te amo Y después comprendí que las noches desaparecías Ojalá que cuando te enamores, que te paguen con hipocresía Mentiras, mentiras tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras, me ahogaste con tu hipocresía Mentiras, mentiras tan solo fingías Mentiras, fingías tan solo mentiras Me dejaste el alma partida, que no te lo cobre la vida Hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Que nadie me ha mentido como tú, que nadie va a quererte como yo En mi corazón quedan los besos falsos de tu amor Que me quedé aferrando la ilusión Ojalá y nunca te castigue Dios Mentiras, mentiras tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras Me ahogaste con tu hipocresía You're a bad girl You're a bad girl Swap Más de arma Buenas de nuestras thanwells удcumper Más de las gracias Me ahogaste en un mar de mentiras